Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams y aquí estoy otra vez con otro nuevo vídeo Esta vez es un vídeo, chicos y chicas, de Temu Cositas de Temu que es una aplicación como Aliexpress como Shane, porque tienen las mismas cosas y hay un montón de maquillaje que es clon o inspiración a los de alta gama Mirad, yo me he comprado todas estas cositas y os las quiero enseñar porque merece mucho la pena Ya se sabe que no es la marca, pero el producto tiene muy buena pinta da muy buen resultado y vale muchísimo más barato Yo tengo cositas de alta gama y las he comparado también con estas y la verdad es que tiene muy buena pinta, así que os lo quiero enseñar ¿Queréis verlo? Vamos allá, dentro vídeo Pues mirad, he comprado diferentes cositas que son así, pues clones, inspiraciones de otras de alta gama Mirad, por ejemplo, vamos a empezar con este iluminador de aquí Este packaging es igual que el de Fenty Beauty Es un iluminador precioso, que sepáis que hay más tonos Yo me he cogido este tono de aquí Es que hasta pone FB de Fenty Beauty Es un tono súper bonito Mirad Vale, mucho más barato que el de Fenty Beauty A ver, os lo enseño Mirad qué iluminador más bonito Es precioso Es así en doradito, pero que sepáis que hay muchos más tonos ¿Vale? Este es el Huxley Baby El packaging es igual Y es muy bonito Así en doradito, precioso ¿Vale? Pues este sería el iluminador clon de los Fenty Beauty Vale, luego es este pegamento de aquí De Brow Glue Que es imitación al pegamento de cejas de NYX ¿Vale? Os voy a ir poniendo por aquí las fotitos de las cosas Para que veáis que el packaging es el mismo El cepillito es igual Yo ya lo he probado y me encanta Muchas marcas se están sacando así como parecidos a los de NYX Mira, yo llevo puesto este que es el de W7 Es un poquito más grande Pero están saliendo un montón de cejas Para peinar las cejas Y este es el de Temu Que es el clon del de NYX ¿Vale? Vale, sale por aquí este colorete Que pone Nozo Pero ya estáis viendo el packaging Ya estáis viendo las letras ¿Vale? Está imitando al colorete de The Nars El Organs Es igual Súper bonito ¿Vale? El packaging es igual con el espejito El packaging negro con las letras blancas Y es una pasada Os voy a hacer un swatch Es súper bonito Os lo voy a poner aquí al lado del iluminador Para que lo podáis apreciar Es igual que el de Organs Y que sepáis que tenéis también pues este clonazo ¿Vale? ¿Qué más cositas? Bueno, esto no es nada así de clon Pero es el polvo de hadas Que se ha hecho tan viral este verano Que sepáis que hay tres tonos Yo me he cogido como el doradito Por decirlo así No lo he abierto ¿Vale? Es polvo de hadas Para, por ejemplo Para el rostro Las clavículas O echarte un poquito de polvo De... Así que tengas un glow en el rostro Vamos a abrirlo Porque no lo he abierto Es de Temu también ¿Vale? Pone polvo de hadas Vale, ya estaría Pone la Rebellion Girls Que es la marca Y mira, tiene un aplicador así Y está lleno de polvo de hadas Mirad, pues eso Es que no sé si lo vais a poder apreciar En luz Es este polvito de aquí Brillantito, brillantito Pues te lo puedes poner como iluminador En las clavículas En el rostro En el arco de cupido Bueno, se puede utilizar para todo O sea, que sepáis que hay tres tonos Yo me he cogido el doradito Este de aquí Y es monísimo Vale, mira Tengo por aquí Me falta el bronzer Porque a la hora de pedirlo me equivoqué Esto era un pack De colorete, iluminador Y contorno O sea, bronzer Solo tengo el colorete Y el iluminador Que sepáis que esto es totalmente imitación A los de Charlotte Tilbury Vale, es lo mismo Va con el mismo sistema de la esponjita Si queréis vamos a abrirlo Que sepáis que esto tiene un on-off Lo tenéis que abrir No os volváis locas como yo Los primeros días que no salía No salía Vale Y vamos a apretar Que salga el productito Y os hago un swatch Vamos apretando Hasta que veis Por aquí por la puntita Sale ya el colorcito Ahora, ahora, ahora Mirad, vamos a hacer un swatch Es un rosa muy bonito Bueno, rosa, fucsia Muy bonito Es así con esponjita Como los de Charlotte Tilbury Vale Y este sería el iluminador Lo mismo Me faltaría el bronzer Que ya lo tengo pedido Me equivoqué a la hora de pedirlo Ahí, on-off Lo abrimos Ahora Y vamos apretando hasta que salga Y lo voy a poner aquí al lado del colorete Es muy bonito Mirad que bonito Espero que lo apreciéis bien con la luz Es así blanquito Todo lo que os estoy enseñando Vale Los iluminadores Esto es súper bonito Pues es este de aquí Y está también el bronzer Pero me he equivocado Vale Pues son imitación a los de Charlotte Tilbury Vale Luego me he comprado esto de aquí Que es un contorno No sé realmente si es un clon a algo Vale Creo que sí Pero no lo sé Me he cogido el F06 Es así un contorno en barra Tiene súper buena pinta Mirad qué pigmentación Y es para hacernos el contorno El bronzer Hay más tonos Incluso creo que hay coloretes también Tiene muy buena pinta Ya veis aquí la pigmentación Y también me lo he cogido Vale Este colorete de aquí También es clon de este de aquí Y mirad es súper bonito Es así en cremita Me he cogido el tono 05 No sé si lo podéis apreciar Y es un colorete en crema Súper bonito Estoy encantada con todo lo que he cogido La verdad Hay más tonos Y creo que pienso repetir Porque tiene una cremosidad brutal Y el tono es muy bonito Vale Me he cogido este lápiz también Que es un clon del lápiz de NYX Para iluminar el lagrimal O yo qué sé Te quieres hacer un poquito El arco de la ceja O iluminar un poquito El arco de cupido del labio Pues este es igual Lo que pasa que se llama Sweet Min Vale Es un lápiz Que sepáis que puede ser blanco Puede ser en perla Puede ser como iluminador Yo me he cogido con un poquito Como un iluminador Blanco Perla se diría Mirad es este de aquí abajo Y se utiliza pues para iluminar el lagrimal Lo que os he dicho La puntita de la nariz Un poquito el arco de la ceja Y está imitando al de NYX ¿Vale? ¿Qué más? Me he cogido esto Que yo lo vi en Shane No lo he visto así en maquillaje de alta gama Lo he visto en Shane Y es un cajal negro Para pintarte la línea de aguas Tiene súper buena pinta Mirad qué pigmentación tiene Esto es brutal ¿Vale? Y es así Nos lo ponemos Nos pintamos la línea de aguas Y es una pasada Es como un labial Lo vi en Shane la primera vez Pero este me lo he cogido en Temu Vale Luego tengo este gloss de aquí El Lip Gloss Oil Que esto es imitación a este de aquí de Dior Es igualito La aplicación O sea el aplicador es igual Si queréis me lo pongo encima del que llevo Para que veáis el efecto gloss Porque os puedo hacer un swatch Pero vais a ver que bonito Encima del mío Sabe así como mentolado Mirad qué bonito Os hago un swatch si queréis El aplicador es súper cómodo de poner Susana no tienes más sitio Mirad es este de aquí El gloss este de aquí Y mirad cómo ha quedado en mis labios Este tiene este colorcito así rosado Pero me voy a comprar Tengo ya en la cesta el que es transparente Porque esto es un aceite Te va hidratando el labio Ya os digo Tiene sabor como a mentolado Y Te lo puedes poner encima de cualquier gloss De cualquier labial ¿Vale? Pues este es el Limitación a Dior Vale Esto de aquí Es los coloretes de Pizzi Que son súper conocidos Porque son muy buenos También de su precio Pues este estoy contenta Porque no es una marca así que no conozca Es de la marca Handalian Yo tengo un montón Mirad estas paletitas de aquí Son de delineadores en agua Tengo alguna paletita también así De sombras La marca Handalian me encanta Y cuando vi que este Aparte de imitación Era de la marca Handalian Tengo aquí por aquí un mosquito Y no me deja No me lo pensé dos veces Digo Handalian me encanta Y mirad Es igual que el colorete de Pizzi Tiene el protector igual como el de Pizzi Y se da vueltas así Este es como un coralito Pero tiene un Un destello en dorado No sé si lo podéis apreciar Ahora os hago un swatch Me encanta Tengo en la cesta ya el rosado Porque me encanta Y pienso repetir Voy a hacer un swatch Es que es precioso A ver si lo podéis apreciar con la luz Porque es como un coralito Pero tiene un destellito en dorado Es súper bonito A mí me encanta Y no me lo voy a pensar En comprar más El rosita lo quiero Y ya os digo Es de la marca Handalian Que me da mucha confianza Pues es igual que el de Pizzi Esta sombrita de aquí Me recuerda mucho A las de Krash Cosmetic Estas Que es igual Duocromo O monocromática Como queráis decirle Lo que me hace mucha gracia Porque yo me hago aquí el swatch Y yo la veo lila Y cuando os la enseño a vosotras Se ve totalmente verde Tiene una aplicadora así Es que es igual que la de Krash Mira, ¿ves? Yo me la estoy viendo Totalmente morada Y a vosotras Os sale verde No sé por qué Pero que sepáis Que se verá verde Y dorada Es súper bonita Mirad, mirad, mirad Mirad cómo brilla Y me recuerda un montón A las sombras Estas de Krash ¿Qué más? Mirad Me cogí este packaging O este packaging Me cogí este trío ¿Vale? Que también es Súper clon De estos de aquí De alta gama Y me cogí Un Blues Un colorete Un iluminador Y un bronzer Es una pasada El packaging es igual Como podéis ver Y os voy a hacer un swatch Para que lo veáis Mirad Este es el El contorno O sea, el bronzer Mirad el aplicador Es que son iguales Y os voy a poner aquí Un poquito para que lo veáis De contorno ¿Vale? Es así Para hacer el contorno Marroncito Luego me cogí Que sepáis que hay más tonos Este Este colorete Que es el 02 Mirad Que pasada De colorete Por favor Los de alta gama Con nada Pigmentan un montón Pero es que estos Mirad que pigmentación Que tiene Y este es el iluminador Que es el 04 Y el bronzer Es el 07 Por si queréis Los mismos tonos ¿Vale? Es que son La leche Y es un clon Total Mirad que iluminador Espera que quiero Que se vea bien Mirad que iluminador Que colorete Y que bronzer Son igualitos Que los de alta gama Y yo me los compré En un trío Pero que sepáis Que os los podéis Comprar sueltos ¿Vale? Y por último Me cogí también Este de aquí Que es un labial Impresionantemente Igual que el clon Que el de alta gama ¿Vale? Es el tono 03 El aplicador Es así Y os voy a hacer El swatch Para que lo veáis Es que Igual Mirad Que bonito El labial El gloss Tienen super pigmentación El packaging Es totalmente igual Que los de alta gama Y yo estoy Encantada Estoy flipando Con todo esto Que os he enseñado Son clones Inspiraciones Dupes De los de alta gama Y os los quería enseñar Que sepáis Que lo tenéis en Temu Estoy viendo ya Que está llegando a Shane También En Aliexpress También lo tienen Y que sepáis Que está a unos precios Pues Infinitamente más baratos Que los de alta gama ¿Vale? Que yo no voy a decir Que el labial de alta gama De este Este sea mejor Yo no he dicho eso ¿Vale? Seguro que pigmenta Mucho más Es mejor Pero que digo Que para quien no se lo pueda permitir O quiera No gastarse tanto dinero En maquillaje Tiene estas propuestas De clones Inspiraciones Dupes De las mismas marcas ¿Vale? Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Os quería enseñar todas estas cositas Para que os podáis aprovechar Porque merece mucho la pena Y ya estaría Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Manita arriba Si os ha gustado el vídeo Suscríbete a mi canal Si me estás viendo Y no estás suscrito Dame un poquito de amor Venga Dale al botoncito rojo Comparte Por redes sociales Con compañeros Con amigos Y así nuestra familia Irá creciendo ¿Vale? Preguntas Dudas Susana ¿Cómo se llama esto? Susana Lo otro Susana No me gusta Susana Me encanta En comentarios Me encanta hablar con vosotros ¿Vale? Y ya estaría Que nos vemos la semana que viene Seguirme por redes sociales En TikTok En Instagram En todos lados Me llamo igual Suez Dreams Subo un montón de contenido Y nada Que nos vemos la semana que viene Con otro nuevo vídeo ¿Vale? Hasta luego Adiós Adiós Adiós